Yo creo que para los que fuimos testigos de la transición a la democracia hoy estamos un poco sorprendidos que a pesar de todo la mayor parte de los países de la región continúan siendo regímenes políticos democráticos con elecciones limpias, libres y competitivas pero si nosotros pensamos también en el trabajo de Guillermo que vivía obsesionado por la calidad de la democracia hay importantes déficits de esas democracias latinoamericanas sobre todo en lo que tiene que ver con procesos de rendición de cuentas y de una ciudadanía como él la definía de baja intensidad los ciudadanos no son partícipes de las decisiones de los gobiernos y eso también cada vez más lo lleva a desilusionarse, a abstenerse y a no encontrar realmente salidas democráticas para los problemas que tienen nuestras democracias.